y aquí estamos en North Carolina y nos han invitado a ver un poco de que tienen aquí el hermano esto es una belleza nunca me había esperado pero dios pone gente que nos cuiden y llevarnos bien que lindo lo que hay aquí ve los pavos reales miren esto y aquí el amigo tiene una crianza de todo ando una gallina allá afuera wow miren que eso que lindo wow no se ha expandido pero nunca había visto uno gracias dios los bendiga tienen las crianzas no los quiero tocar bendiga es una belleza que belleza esto es una belleza eso es lo que tenemos aquí que bonito es una belleza el campo esto es North Carolina que bello esto es North Carolina que lindo